Ojo, son cuatro cuadrantes. Primero, son las únicas cuatro maneras en el que hoy el marketing encontró el secreto para poder viralizar cualquier video, cualquier post, cualquier publicación que tú hagas. Y lo vas a generar o en un motor inspiracional, o en un motor de alegría, o algo gracioso, o algo maravilloso, o algo que realmente te sea útil en uno de estos cuatro cuadrantes. Una vez que tengas identificado en cuál de los cuatro te sientes en capacidad de hacerlo, o tú proveedor de marketing es capaz de hacerlo, porque todo depende de la habilidad, todo depende de qué tan like es tu producto, qué tan fácil o qué tan sagaz eres capaz de presentarlo en uno de estos cuatro productos. Ojo, no es vender, es entregar algo para poderte dar a conocer como marca, no como producto para vender. Si vas a tener un tema de inspiración, tienes que generar todos estos cuatro, tienes que encajarlos en dos cuadrantes. Uno, en darle fuerza a los headlines. Gracias. Gracias. Gracias.